Hola, soy Berenice Fonseca y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Francisco Martínez, quien nos hablará del 40 aniversario del coro de la UG. Maestro, díganos, ¿qué actividades nos esperan para este aniversario del coro de la Universidad de Guanajuato? Sí, en el marco de estos 40 años, en los próximos días, 19 y 20 de junio, dos conciertos en la ciudad de Puebla. Se continúa trabajando durante el verano con la grabación de un disco conmemorativo. La temática va a ser polifonía virreinal. Posteriormente tenemos en octubre una parte más intensa de actividades. Comenzamos con un concierto el día 6 de octubre en Valencia. Y posteriormente 9 y 10 de octubre en Italia, dentro de un festival internacional de coros. ¿Hablaban de un libro conmemorativo también? Sí, también se está trabajando en la recopilación de las memorias de la agrupación en base a lo que ha habido estos 40 años. ¿Y dentro del repertorio qué vamos a encontrar? Básicamente el coro está asumiendo su... de que es un repertorio camerístico. Nos hemos identificado muy bien con la música virreinal. Entonces, tanto en los programas en Europa, como la posterior participación en el festival internacional Cervantino, y la grabación del disco, incluyendo en este género, profundizaremos en polifonía virreinal. ¿De qué se trata la polifonía virreinal? Ajá. La temática nos enfocamos, había algo muy amplio, un espectro muy amplio, la música sacra. Lo que se cultivaba en las catedrales, no solo de México, sino también de Oaxaca y también algunos puntos de Centro y Sudamérica, durante el virreinato, de autores de la época. Algunos autores eran europeos que se aclimataron en América, y luego ya autores nativos. Esa sería la temática. ¿Y ahorita la presentación que va a tener con la Oaxaca? ¿De qué va a tener? Abortamos una obra muy célebre del barroco, el Doria de Vivaldi. Es también algo importante porque es otra etapa del coro, es una etapa de lo que llamamos la consolidación. El coro pueda tener presencia constante, así como en varios festivales, como es la segunda vez que vamos a Europa, es la segunda vez que participamos en Cervantino, también que se haya una participación constante con nuestra orquesta sinfónica universitaria. Perfecto. ¿Alguna otra utilidad que te hace para este festejo? Pues el evento con el que se cerraría, este año de festejos, que iniciamos en noviembre del año pasado, para concretar en noviembre de este 2015, está proyectando un programa de coros y áreas de ópera. Sí, genial. No, pues muchísimas gracias por la entrevista, maestro. Y esto es todo por ahora en Ojo Comunica. Gracias.